Hace casi cuatro años decidí subir mi primer video a este canal y fue una locura que cambió mi vida Así que gracias Team Brutal por haber estado allí durante todo este fucking tiempo aguantándome Y sean bienvenidos al especial 100.000 suscriptores Los quiero a veces Hola, mucho gusto, mi nombre es David Show Bienvenidos a otra estupidez más de las mías Así que señores, como vieron en el título, hoy es el especial de los 100.000 suscriptores Y además, bueno, tenemos que hacerlo con comida digna de este canal Porque por eso no lo había hecho antes, necesitábamos algo digno Y no vine solo, no, 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 vine con una mexicana ¿Qué fruta vendía? ¿No te sabes esa? No Bueno, luego te explico Ok, bueno, ella es Mónica Escobedo, comediante, locutora Tiene un especial en Comedy Central, que vayan a verlo Una locura Y ella nos trajo a comer tortas Mónica El recreo, dime Una pregunta, ¿qué opinas de la gente que tiene 4 años, bueno, 3 años, viendo el contenido de este canal? Me encanta, gente fiel Gente que te ve como evolucionas Y yo creo que esa gente está esperando a ver a qué hora se te acaban las ideas Ok ¿Cómo le haces para sacar cada día cosas más locas? Yo creo que por eso te ven, ¿eh? Por nuevo Es así, es así O porque están esperando que me muera de tanto comer Yo también lo haría ¿Están viendo cómo es gordo? No, no lo verán nunca jamás Porque no engordo Ok Creo que estoy engordando, me inyecto sífilis Bueno, ponerme flaco otra vez Lo siento Mira, hablando de, ya llegamos Mónica ¿Cuántas veces a la semana puedes comer torta tú? Todos los días Todos los días Todos los días Sí ¿Y regularmente comes torta? Sí No, ahorita ya no Pero me encantan las tortas de milanesa con aguacate y tomate, cebolla morada Bien, bueno, además sepan que hoy vamos a despedir a Mónica de este mundo maravilloso que se llama comer lo que te dé la gana Es correcto Porque mañana empieza una dieta ¿Qué dieta es, Mónica? Es dieta con un nutriólogo porque voy a entrar también al gimnasio Ok Dieta sin ejercicio prácticamente, no se olvide mucho Y no sé, es una dieta, no tiene ningún nombre, no es ni keto, ni nada de eso La dieta normal La dieta de Mónica y ya Bueno, es dieta para bajar grasa y subir músculo Te voy a dar un chiste clásico, es la dieta del punto ¿Qué es eso? Te gusta, no te lo puedes comer y punto Exacto Así se va a llamar tu día Exacto Bien, así que bienvenido a tu despedida Bien Chico, este es el lugar donde vamos a jartar y se llama Tortas el Recreo Miren la cantidad de fotos que hay aquí de celebridades que han venido a comer para acá Esto es una locura Miren que está por aquí Lalo Villar, la ruta de la garnacha Que muchos me han preguntado que por qué no grabo con él Ya estamos en contacto, he hablado con él, tengo su whatsapp Pero es difícil de ponerse de acuerdo con él Entonces no sé cuándo grabemos Incluso no sé si grabemos Ojalá sí, pero no sé Se preguntarán por qué no vemos así amarillo Porque el toldo es amarillo y nos amarillece, no es que tengamos hepatitis B ni nada de eso ¿Qué pediste de tomar? ¿Qué pediste de tomar? Mi ictericia La ictericia también se pone amarillo Mónica, estoy inventando enfermedad Me preguntarán David, ábrela ¿Por qué no la has abierto? No, porque quiero que lo primero que vea sea una comida gigante Entonces cuando esté la torta la abrimos para que sea lo primero que vea nacer Ok chicos, miren esto Esto que está aquí es la torta normal Una torta para una gente normal Esta es la mediana Que es una demencia Y miren cómo se ve esto Parece una hamburguesa venezolana Pero no, es una torta Miren eso que está viendo que parece una tortuga de los Galápagos No es una tortuga, es un pan Es el pan de la torta más grande Un poquito de gluten Ve la perspectiva Y su teléfono es grande, vale a contar Miren, para los que quieren saber dónde quedan estas tortas Es en la avenida Recreo con la Zapota Sí, avenida Recreo justo donde cruza con la Zapota Ven, recalcar uno de los comentarios que leí en mi primer video de YouTube Que decía Ya veré en dos años cuando te mueras de un infarto Sí No me morí No me morí y no creo que me muera No Mira, estoy bien ¿Verdad que me veo sano? Sí, de hecho creo que ya hiciste resistencia Ya hiciste anticuerpos Porque has comido Todo lo que sé En muchas calles de dudosa procedencia Sofía Empezando porque comí en Venezuela Entonces Mariscos en Iztapalapa Mariscos en Iztapalapa Y una empanada de camarón ahí Pero se me antojó mucho Pero si era en camarón Qué rico Sabía en el camarón Eso Pero bien No me morí Así que probablemente aguante cuatro años más Porque esta placa es la de plata Que oramos por la dorada La dorada Sí se puede Ok chicos Ya empezar esta aventura Estamos con la señorita Verónica O pero como la tenemos agendada Pero tenemos varias dudas La primera mía ¿Cuál es tu torta favorita? Mi torta favorita es la torta de 5 kilos Que es un reto en esa tortería Si se la acaba una sola persona Se la regalan Claro Porque te mueren Se toma la torta ¿Hay alguien que se la comió? Sí, no se han muerto Ok, no se mueren ¿Pero cuántas personas han logrado comerse de esa torta? Tenemos 10 ganadores Entre ellos una chava que nos ganó en la feria de la torta ¿En cuánto tiempo se la han comido? Más o menos 5 horas, 4 horas Ah, o sea es como botana, comida, tentempié, todo Sí, sí, sí O te puedes venir desde que abrimos la tortería Hasta que la cerramos Tienes para poderte comer esa deliciosa torta Muchachos Yo tengo una pregunta muy importante ¿Dónde compraste el labial que traes puesto? ¿Dónde lo compraste? ¿Qué tono es? Bueno, ahorita te doy el tip de ese Va, por favor Siguiente pregunta Esto está todo en Google Pero yo igual lo voy a preguntar ¿Cuánto tiempo tiene este local? Desde que se inventó Bueno, este local tiene más de 61 años Empezó mi abuelo, mi papá Y yo soy ahorita la tercera generación Por ahí anda la cuarta generación ahorita Bien, empezó cuando Mónica estaba en el colegio ¿Qué tuvo que pasar para que dijeran ¿Sabes qué? Necesitamos una torta de 5 kilos ¿Por qué? La torta de 5 kilos ya era un reto que mi abuelo venía haciendo En realidad la torta por la cual nos empezaron a entrevistar O que fue así como que la gente No manches, ¿a poco existe una torta de ese tamaño? Hago una torta de 4 metros de 150 kilos Que regalo cada 30 de abril para todos los pequeñitos Vendremos el 30 de abril, muchachos Pequeñitos Además es tu cumpleaños, ¿no? No, pero vendremos 30 de abril, Tim Brutal, nos vemos aquí Aquí la hacemos Sí, aquí la hacemos Aquí les regalamos a todos los pequeñitos Su pedazo de torta 30 de abril, muchachos Agéndenlo, México Nos vemos aquí el 30 de abril Bueno, muchachos Estamos listos para morir Pero nunca te ha pasado que estás haciendo la torta que es increíble y se te cae No No, ahorita no Bien Ni la mega torta Lo que sí me ha pasado es que se me llegue a pasar el pan de la mega torta Ok, se rompe Se rompe por el tamaño Como es en una sola pieza Sí es muy este Y es un pan que es recién hecho Sí me ha llegado a pasar que se me rompe Chicos, yo confieso que no podría trabajar aquí en las tortas del recreo Porque soy muy torpe Se me caerían a cada rato las tortas de 5 kilos Y sería una pérdida para el local increíble Entonces, no No No, muchachos Mejor me quedo no haciendo nada Además, chicos Verónica no es la primera vez que ustedes la ven Ella es la legendaria del meme Me la da como un refresco live Sí Es ella ¿Por qué tenías esa cara en ese momento? No sé ni en qué momento me tomaron esa foto Pero pues estuvo bien Porque mira, mi está más famosa Bien Vieron, orgánico Fama orgánico Miren, este es el local Como que, este supongo que fue el primero Y aquí está uno segundo Que es como que hay otras mesas, otras cosas Y miren el meme allá arriba, chicos Es la señora Verónica Así que chicos, díganme que no es digno Esta torta para la placa de los 100.000 suscriptores Obviamente es digno Porque comida gigante Como la que se merece este canal Estoy feliz, chicos Es la primera vez que conozco a alguien de un meme Estoy nervioso y todo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahora, dato curioso, la especialidad de la tortería es la pierna, que la pierna pues es una parte del cerdo que está en la pierna. Y chicos, miren esto. Ah, es pierna al horno. Y chicos, miren esto. Si ustedes se fijan, por aquí quedan pedazos. Entonces ustedes agarran. Viva la pierna. Placa, mira lo que vas a comer. Mira. Esa tortita que está ahí, mírala. Es hacer tu mamá. Es un señor graduado que de tanta sabiduría, miren cómo se le pone el cabello de color. Dios mío. Eso ni un samurái lo hace, eh. Eso es un samurái. Yo la otra vez volteé una arepa y se me quemó la casa. Imagínate. Ay, qué ricas son las arepas. A mí me gustan mucho. Con hacer arepas y rellenarlas con este. Señorita, ¿cuántas personas comen aquí en esta? Diez personas. Diez personas, bien. O dos personas que se llamen Mónica Escoya y David Show. Chicos, llegó la torta y ahora llegó el momento de abrir a este bebé. Vamos a ver, no sé cómo se abre. Nadie sé cómo se abre. Como los regalos. Claro. Desesperadamente. Queda con la torta. Sí, yo aquí la cuido. Miren, aquí está. Miren, 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 miren. Chicos, con una dedicatoria. Vamos a ver qué dice. Acabas de alcanzar un hito que pocos creadores de YouTube alcanzan. Tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores. ¡No! 100 millones, ¿vale? Sabemos que las cifras de YouTube pueden ser astronómicas. Pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos. Has llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se te suscribieron al canal. Tu creación fue fuente de inspiración o un reto o entretenimiento. Bien. ¡Eso! Alcanzaste este hito con mucho esfuerzo, perseverancia y gran sentido del humor. Nadie puede arrebatarte tu éxito. Nadie, Mónica. Nadie. Nadie te lo va a arrebatar. Maldita inicial. La torta tal vez si te la arrebato, ese no. Ok. Usan Wojop. Y está filmado a mano. Chicos, miren, aquí está. ¡Qué bonita! Aquí está, chicos. ¡Ábrela! ¡Eso! Chicos. ¡Venga! ¡Me veo! ¡Qué emoción! ¡Miren! ¡Frente a frente! Miren, miren, se conozcanse. Tu torta es tu mamá, mamá ya es tu torta. Es una espinilla. Está bello. Chicos, gracias a todos los que han estado ahí durante todos estos años. Gracias a la Cuayma Dulce, al Team Brutal, obviamente. Y al Jordicornio por gritar suscríbete, dale like y generar esos suscriptores. Aquí va, aquí va. ¡Suscríbete y dale like! Ok, chicos. He empezado esto. ¿Cómo se come esto? Tú eres la de aquí, tú eres la que sabe. Bueno, yo para esto me traje mi liga. Primero que nada, porque me voy a amarrar el pelo para poder comer como Dios manda. Y después, este... No, la última persona que se puso liga en el cabello para comer se llenó de seguidores. Porque empezaron a decirle un poco de cosas. Ah, caray. Si se amarra el cabello es porque mira. ¿Qué hacemos? No sé, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Hay un tutorial? Vamos a ver el tutorial para comerte una torta de 5 kilos. En dos cosas tenía que decirte, Verónica, la primera. La pedimos sin aguacate. La segunda. No, mentira. ¿Cómo se come? Ok, ¿cómo se come? Puse a ver en la boca grande. Así es. No, te la corto, ¿vale? Te la corto. ¿Quieres una cuchara? No, no es para tanto. No se la corte. Una pala. No, no se la corte. ¿Cómo se come? Tráeme unos cubiertos y yo los tendré ahí por si los llegase a necesitar. Ah, bueno. Por favor. ¿Eso cuenta en un mordisco? No. No, muchachos. No tengo idea. Inténtalo. O sea, por primera vez en mi vida me estoy quedando sin ideas para comerme algo. Es que no tengo idea, muchachos. ¿Qué ayudamos? No, pero tengo que intentarlo. Voy aquí. Ándale. Cumpleaños. Sin mancharte la camisa. Mónica. Mónica. Ahí voy, ahí voy. Ay, Dios mío. Es que esto es como... Ahí están tus cubiertos. Ok. Me encantó. El primer mordisco que le di está picosa. Debes decir que está picosa. ¿Tú le diste el mordisco? No. No, porque no me dejaste. Justo llevo cuatro horas sin comer. Me estoy quedando de hambre. Salivó. Ya mi solitaria se está comiendo todo lo que tocó todo lo que se rió. Pero la van a partir en dos justo para poderle dar una mordida. Porque ahorita que tú la mordiste, se dejó venir parte de lo que está dentro. Sí. Es verdad. Se desarmó. Entonces no queremos hacer un desastre. Porque tengo camisa blanca. Porque además voy a un show de Mónica. Entonces no puedo ir manchado, Mónica. No puedes ir manchado. De ninguna manera. Es que no. Él se puede presentar, pero así. Ahora sí se puede comer esta torta, Mónica. ¿Qué? El chavo hubiese sido tan feliz. Hay que bajarle el aluminio para que no se vayan a botar vuestras servilletas. ¿Tienes servilletas en la mesa, Paquito? Sí. Ahora, dato curioso. Hay una más grande que tienen aquí que pesa 15 kilos. Que es para entre 15 y 20 personas. Obviamente no pedimos esa básicamente porque no somos 15 ni 20 personas. No sé si quiero ensalada, busco una más carne. Yo quisiera solo pan. Bueno, yo le voy a quitar la cebolla. La guarda con dos para la ensalada. Primera pregunta. ¿Qué tal está el sabor? Rica, eh. De la pierna. Es pierna horneada. Es pierna horneada y está calientita. Está picosita, picosita. Ya tolero este picante. Estoy empezando a tolerar algo de picante, pero... No pica. No pica. ¿Qué te dice una mexicana? No pica. Y que por eso, güey. Chicos, normalmente, por mi experiencia, los lugares que tienen este tipo de comida gigante, solo es gigante y no tiene buena calidad. Esta tiene buena calidad. Está buena. La pierna es una locura. El queso sabe increíble. Está bueno y pica. No pica. Tú le tomaste la pica con tu teléfono. Yo soy un agente normal, muchachos. Sí pica. ¿A la ropa? Miren la elegancia de Mónica Escobedo. Miren. Se hizo un collar. Babero. Un babero. Pero victoriano. Estaban hechos de una forma victoriana. O cualquier babero. Debo darle mis respetos a Mónica, que está entrándose a coñazo. Con esto, ¿sí? La pirañita. Pobre el que se case con ella. Pobre. Pobre. No. Es sexy. No porque coma o no coma, sino porque se va a entrar a coñazo con quien sea, ¿vale? Qué nervios, Mónica. Nada, que yo cuando vi a Mónica por primera vez fue en Comedy Central en el Roast y yo jamás hubiese pensado que esa señora que salía ahí, haría estas cosas. Jamás. Una mujer elegante, ¿vale? Tampoco, pero esto provoca las más bajas pasiones. Saca tu instinto animal. Está bueno, chicos. Está muy bueno. Confieso que está tremendamente bien. Y el chipotle no pica. Es más, chicos. Entonces, todo el mundo conoce el chipotle porque todo el mundo tiene software cerca de su casa. El chipotle que le ponen en software pica un poquito. Este pica mucho más. Este pica más. Yo estoy hace más, está durmiendo aquí. Chicos, estos son que si unos huevos de dinosaurio, ¿vale? Esto fue lo que pasó en Jurassic Park. No es que explotó el peón, no es que le robaron un huevo, es que le quitaron una torta. Es que dinosaurio ha rechido. ¿Qué pasa, Vale? De hecho, mira lo que nos dejaron. Un cuchillo para que cortáramos. El tamaño de mi cara. No sé si es para cortar la torta para que te suiciden cuando veas que no puedes darle una mordida a tu solo. Yo podría comérmela completa, ¿eh? Señora Mónica, ¿cómo queda? Jarta. Jartaba. Está muy buena la torta. Todos los ingredientes están buenísimos. Si te toca puro aguacate, está rico. Si te toca el jitomate, está rico. Nada de que va a pusieran el jitomate pasado. No, no, no. La carne está buenísima. Hay unas partes que están más doraditas que otras. El pan está muy bueno también. Me voy a decir un dato. Yo he probado bastantes tortas. El queso Oaxaca en otras tortas no se siente tanto en saurie. Y este, fucking queso que usan aquí, se siente bello. Muy rico. Yo quisiera seguir tragando, pero no medalla. ¿Sí le parece digno esa torta para esta placa? Totalmente. Una cosa grandiosa con otra cosa también grandiosa. Bien, gracias. 100 mil suscriptores. Felicidades. Concedo los mocos por el chipotle que sí pica, sí pica. Con la chica que nos atendió, que es la señora Verónica, la del meme. Es la tercera generación que tiene trabajando aquí en este puesto. Su abuelo fue el inventor. Y miren, esa niña que está allá. Hola, saluda. Va a ser la cuarta generación. ¿Cómo estás? Chócate. Tienes que superar a tu mamá en el meme, ¿oíste? El meme más mediático. Le diré, sí, vamos a vender ricas tortas. Tengo una pregunta. ¿El chipotle pica? Sí pica, vale. Sí pica, chicos. Llorón. Dile llorón. Bueno, me voy de aquí a mi canal. Toma la placa. Amé la torta. Increíble esta fucking torta. La amé. Pero lo que más amé fue el regalo que me dieron ustedes. Es increíble. Los amo por todo este tiempo que han estado ahí en el canal activo, apoyando, comentando. De verdad, gracias. Gracias, Tim Brutal. Son una locura. Ahora a YouTube. No le doy gracias porque miren. Mi placa vino con un roto. En el transporte se jodió y le faltó un cero. Entonces es la placa de los 10.000. Ser suscriptores. Y no tengo problema con que sean 10.000. Es que si son 10.000 me los han mandado antes. Pero bueno, aquí está. No. Se ve que en la transportada se le cayó a alguien y perdió un cero. Pero chicos, gracias. Nos vemos este año con un montón de cosas. Vienen colaboraciones, nuevos segmentos. Estamos buscando evolucionar este canal para que se vea más cinematográfico. Y próximos países nos vemos pronto. Nos vemos pronto Venezuela. Nos vemos pronto Argentina, España. Vamos a volvernos locos, hartando. Y gracias, Tim Brutal, por estar allí. Yo soy David Show y nos vemos en otra estupidez más de las mías. Chao y cuídense. Suscríbete y dale like.